Hola a todos, acá en MazamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Monster Hunter Cross El día de hoy iremos con una armadura de artillero, les voy a mostrar Que es la misma armadura de Blademaster, pero la versión para artillero es la armadura del Bulldron Ahí está completa, más nuestro talismán de fuerza más 4, espero sacar uno más potente luego Y el arco de Rátalos, fíjense, que tiene elemento fuego, porque vamos a ir a eliminar a otro insignia, me refiero al Gamuto Espero que con el arco nos sea un poquito más fácil, recuerden que ese enemigo es de gran tamaño, entonces Los disparos perforantes son los que mejor harían el trabajo ¿Qué más tenemos acá? A ver, tenemos bebida fría, caliente Bueno, las características del arco de Rátalos, como pueden ver acá Es que tiene disparo perforante nivel 4 en la segunda carga, así que nos va a servir para atravesar al Gamuto Totalmente, el arco de Kut 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 también es bueno, pero tiene solamente disparo abanico, así que Prefiero los de disparo perforante Vamos a comer aquí en la aldea de Yukumo No, este no Ahora sí Comamos Excelente Al Gamuto se le puede romper Por lo que he visto los cuernos O sea, no los cuernos, los colmillos Y las piernas también se pueden romper La cola, no sé Vamos a intentar Aquí vamos a elegir Le voy a mostrar la pantalla inferior para que la conozcan Ahí tenemos una de recolección Y aquí está el Gamuto Listo Estamos dispuestos y preparados para ir a pelear contra esta insignia Nos vamos a las montañas heladas Los Listo ¡Gracias! Estamos entonces, 50 minutos para destruir a esta bestia Tengo 4 bebidas calientes, me las voy a tomar al tiro para poder llevarme las que están en la caja Y así aprovechar todos los recursos al máximo Y nos vamos a la parte superior del mapa porque ahí sale este mamut En rango alto me voy a hacer otra armadura así que no se preocupen A lo mejor me hago un set o algo así Pero recién estamos descubriendo todas las posibilidades que tiene el Monster Hunter Cross Tenemos las armaduras normales, las armaduras X, las armaduras R Hay varios tipos de armaduras Tenemos los monstruos variantes, los monstruos furiosos Lo que no traje fueron revestimientos para el arco pero no importa No creo que dure mucho el enemigo Y no lo voy a marcar tampoco porque para qué lo voy a marcar Si ese no vuela así que seguramente lo podemos perseguir ¡Ahí está! ¡Gamuto! Ya va a hacer una bienvenida ¡Toma! Ahí debería haber esquivado pero falló el timing Le atravesamos toda la trompa Se demoran a hacer ese ataque así que es como medio complicado esquivarlo Vamos a disparar por la cola Vamos Gamuto, quiero esos colmillos Me quiero hacer un par de chalas Ahí está Cuidado Cuidado Cuidado, Sefi Eso Muchísimo Cuidado, cuidado Eso Eso me dolió Ah, de nuevo no fallé la esquivada del grito Oh, le fue a pegar al Mazamune Pobre Mazamune Oh Ahí tenemos el arte cargada Ahí le pegamos Justo en el diente Si lo botamos Cuidado Eso, cúrenme gatitos Hagan su pega Para eso les doy purina cacho Oh Me pegó Justo tenía cargado el arco Cuidado Cuidado, Sefi Oh, se volvió loco Oh Oh Se volvió loco Oh Vamos Vamos, Sefi Cuidado Cuidado, Cuidado Cuidado, Cuidado Oh Vi mi vida pasar En un segundo Ahí en la cara Vamos Ah Fallé Me dio con los gatos Este Me dio con los gatos este Toma Toma Bueno Esa era la arte La idea es pegarla justo cuando está en el suelo o algo así cuando lo montan Y si le hago la montada Oh Se va Por el trasero Toma Tu alma será mía Gamuto Vamos Vamos Ahí el disparo Pierce Eh Le rompimos la cola O algo parecido Cuidado, Sefi Date vuelta Date vuelta Date vuelta Oh Quiero romperle los colmillos Oh No le he podido hacer el buchido bien Me tiró la media bola de nieve Cuidado Me pegó Me dejó en la Uzi Me dejó en la Uzi Cuidado, Sefi Oh Casi me pega Casi me voy a la B Vamos a comer esta furibaya Oh Toma Oh Arranca, Sefi Se me acabó la bebida fría Se me acabó la bebida fría O sea, la bebida caliente Voy a tener que usar una mega poción Maldición Ya Oh Me chupa Me chupa Oh Cualquier alcance Está súper lejos Me tiró la mega bola de hielo Tenemos el arte de nuevo Me chupa Me chupa Me chupa Está chupando 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 Pero como Pero como Me logré curar justo a tiempo Me dejó un pajarito ¿No? Cuidado, Sefi Maldito Maldito mamut Arranca, Sefi Ya está medio muerto ¿No? Toma Había un brillito Ya se desapareció Parece que ya está medio muerto Queridos compañeros Pero no le pude romper Los cuernos O sea Los colmillos Oye Un fail El buchillo He esquivado Menos que Mírame de frente Mírame de frente Super combo Se lo pegué Se lo pegué Le rompimos El colmillo Sí Con el arte Oh Qué buena esquiva Me pegó un trompazo Pero vieron Como con el arte Le rompí los colmillos Lo mató el gato No Maldición Lo mató El gato Pero le rompimos El colmillo Con el arte Quede feliz Por eso Y por eso Y por eso Y por eso Ahora me cura Ahora me cura Un cristal Ese cristal Parece que lo da El gamuto Bueno El TV Subió de nivel Probemos otra cosa Ahora Probemos otra arma Contra el gamuto A ver La espada pesada Podría ser Tengo la espada Del cutcut El estilo aéreo Con la espada pesada Es súper bueno Vamos a usar La armadura Del bulldog Y la espada Y la espada Ah Esta La corta cogote La espada Del cutcut Como decían Que querían episodio Con dos cacerías O cosas así Vamos a cazar Al mismo enemigo Dos veces Pero con distintas armas Obviamente Si después Hay una cacería Que dura No sé Por media hora Con un monstruo No lo voy a estar Haciendo dos veces Pero Si dura un poquito Como acá Vale la pena ¿Dónde está el gamuto? Ya Ojalá que ahora Lo mate yo Y no el gato Vamos Let's go Seth Estamos preparados Entonces Vamos a buscar Al mamut A lo mejor Ahora le puedo Romper la cara Más fácil Ah Pero no Cambié el estilo El estilo Se puede guardar Cuando uno Guarda el set El estilo Se guarda También ahí Pero no sé Que estilo Tengo guardado Acá Parece que este El estilo aéreo El mismo Que utilicé Contra el Yangaruga Parece que sí ¿Dónde está La subida Que era lenta Esta subida En el Freedom United Ahora es Súper rápido Voy a concentrar En la cara A ver si Lo puedo romper Los dos colmillos Aquí está No te tengo miedo Toma Aéreo Ahora sí Salta Sefi Se enojó Se enojó A ver A ver Cuidado 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 Que nos chupa Que nos chupa Toma Oh Pensé que iba a hacer Una sola vez Ahí le pegamos Justo en la cara Es la cola Toma Toma Cuidado Sefi Oh Me quiero montar A ver Cómo es la monta Ahí tengo La arte Aquí hay una saliente Vamos Sefi Salta Ah Qué chueco Toma Ah Fail Fíjense Fíjense Como sea Para atrás Yo lo sigo Ahí está Vamos Hija Maldición Me botó No me sé La animación Ya hay que subirse De nuevo Esto no puede quedar así Vamos Sefi Toma Somos el aéreo Oh No Me acorralo Pero Como Déjate Pegar Al suelo Más Encima Me dejan Pajarito Fallé La montada Tengo El super Tajo Así Preparado Tengo que pegar En la cara Toma 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo monto Vamos Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me botó? No Está pifiado este juego Está mal hecho Está mal hecho Porque estaba muy a la orilla No me pude montar Toma Me agarró Me agarró Me agarró Ahora me va a comer Maldito Se me acaba la bebida caliente Se me acaba la bebida caliente Qué injusto Si lo había montado Súper bien Toma En la cabeza Toma Hermoso Súper tajo Ah Fade Qué mala suerte Segundo Des легко Deja de tirar aire Ya me cansé Me cansé Se me fue la estamina donde me congeló Toma Vamos, Sefi Toma Cuidado, cuidado, cuidado En la cara En la cara Pero como que va allá Toma Carga, Level 3 Ahora en la cara, Toma, 1, 2 Toma Toma Ya se va a morir, ya se va a morir Con el trasero Toma Oh En la cara Toma Toma Ahí se cayó Súper tajo Ah, de nuevo No se lo pegué Si estaba al lado He pasado pura rabia En este episodio Ahí se va a hacer Tira al trasero Me pegó igual Con la trompa Fíjense Ya está muerto Ya está muerto Vamos Toma 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 Tengo de nuevo Cargar el arte Le rompimos la cabeza Le tengo que pegar el arte Y lo tengo que matar Con el arte No me lo van a matar Los gatos de nuevo Vamos, Sefi Hace lo tuyo Hace lo tuyo Oh Se volvió loco Hace lo tuyo Vamos, papá ¿Para dónde se fue? Toma Ahora sí Toma Super arte Toma 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 Ah, lo mató de nuevo el gato Pero por qué Pero cómo es posible Dos veces Lo mató el gato Terrible Opea el gato Por lo menos Le rompimos la cabeza Pero qué fe Las dos quests Lo mató el gato Y no lo pude montar Igual lo rompimos entero La cara Los colmillos Me faltó romperle La cola Parece Ahí está El degolla Gallinas Eso Celebre el gato Están muy poderosos Los gatos Ahí me dio Colmillo De Gamuto Ok Queridos compañeros De aventura Espero les haya gustado Este episodio Donde combatimos Contra el gamuto En el próximo Vamos a ir a pelear Con el otro Enemigo insignia Me refiero al Tamami Tsun Y aquí mismo En la aldea De Yucum Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos En el siguiente episodio Acá en Mazamune TV Chao Que estén bien César Música ¡Gracias!